Tu fuego quema muy lento, mi cuerpo encaja en tu cuerpo Mirada fija y aliento, me sientes, te siento Hay tanto que ver, que yo puedo enloquecer, es más que pasión, ella es gula y tentación Hay que controlar, porque puede ser letal, es por quien yo soy, un esclavo de su voz Dime a donde vas, vas, hazlo suave ya, ya, aún más Sabes como yo, yo, yo estoy, ya no pares, no, no, ya, no Te amaré de más, más, y aún más, ya no te me vas más, jamás Siente lo que yo, yo, te doy, ya no pares, no, no, ya, no Me sientes, te siento, tu fuego quema muy lento Me sientes, te siento, mi cuerpo encaja en tu cuerpo Me sientes, te siento, mirada fija y aliento Me sientes, te siento, que nunca acabe el momento Me sientes, te siento, oh, 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 Siempre hay trozos de tu amor Hay más libertad de la que puedo aguantar Y mi corazón tienes fuera de control Dime a dónde vas, vas, tú vas Hazlo suave ya, ya, aún más Sabes como yo, yo, yo estoy Ya no pares, no, no, ya no Te amaré de más, más, y aún más Ya no te me vas, más, jamás Siente lo que yo, yo, te doy Ya no pares, no, no, ya no Me sientes, te siento Tu fuego quema muy lento Me sientes, te siento Mi cuerpo caja en tu cuerpo Me sientes, te siento Mirada fija y aliento Me sientes, te siento Que nunca cabe el momento Me sientes, te siento Me sientes, te siento Oh 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 oh